Comen con las manos arriba, a ver señores, manos arriba, moviéndolas de un lado a otro. Manos arriba, mamitas arriba. Se ve uniendo, se está grabando esto, señores. Al que están solo de pie, hay que levantar la mano. Levanten la mano que van a salir en televisión. Pequeño niño, dulce angelito. Un pedacito de humanidad, entre juguetes, risas y llantos, y cariñitos. Vives feliz con dos manitas, de tercio pelo, y tu cariño, angelical. Y una sonrisa tan inocente, es lo que basta para olvidar todas mis penas, mis insabores y todo el gusto que quiero. Pequeño niño, dulce angelito, un hombre bueno, siempre serás. Pequeño niño, dulce angelito. Pequeño niño, dulce angelito. Pequeño niño, dulce angelito. Pequeño niño, dulce angelito. y lo transformas en un hombre digno de Dios. Haces sentir la responsabilidad de esta vida, que es la visión que nos hace comienzo. Y si no es mucho pedirte, Señor, dale un poco de tus amigos a Dios, para que aprenda a conocerte, aprenda a conocerse y conocerse. Todas mis bellas, mis insabones y todo el mundo, te quiero dar, pequeño niño, dulce angelito, un hombre lleno de Dios, siempre serás, siempre serás, siempre serás. Se desolvidó, ¿verdad? ¿Qué vamos? Se desolvidó. ¿Qué hacemos?